bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales hoy hablaremos de inglaterra 1966 y el gol más polémico de la historia los inventores del fútbol acogieron por primera vez la organización de la copa del mundo este campeonato se jugó en ocho estadios distintos donde obviamente el más relevante fue el histórico wembley ubicado en la ciudad de tres fue el primer mundial por la inauguración y el partido final se transmitió vía satélite y a todo color para gran parte del mundo además los ingleses también innovaron con el primer himno oficial de una copa del mundo y con la primera mascota el león willy y no es nada y no es un hecho anecdótico que se produjo semanas antes de que inicie la copa del mundo fue el robo de la copa y un primer de su lugar de exhibición sin embargo ocho días después el trofeo fue ubicado en un jardín por medio de un perro de nombre país fueron 16 las elecciones que formaron parte de este campeonato mundial y fueron divididas en cuatro grupos las elecciones africanas decidieron de antemano retirarse de la fase presentatoria debido a que la firma no les otorgó un cupo directo al mundial hablando del punto de vista deportivo podemos afirmar que inglaterra superó con comodidad la primera ronda empató 0 a 0 con uruguay y posteriormente ganó 2 a 0 a francia y a méxico mientras que el grupo de la muerte lo confirmaron las elecciones de brasil hungría bulgaria y portugal una portugal que estuvo liderada por su gran delantero eusebio una de las mayores sorpresas del torneo fue la rápida eliminación de brasil la selección que venía como bicampeona del mundo a pelé su máxima estrella le marcaron rigurosamente desde el primer partido le hicieron todo tipo de falta y en el tercero salió lesionado otra de las notas la dieron la unión soviética y corea del norte quienes quedaron clasificadas en un grupo que compartían con italia y chile ya en los cuartos de final se enfrentaron corea del norte y portugal los asiáticos volvieron a sorprender al marcar tres goles antes de la media hora de juego pero fue eusebio la gran figura portugal quien rescató al equipo europeo el delantero portugués marcó cuatro goles y logró que portugal avanzará de ronda ganando 5 a 3 en otra llave se enfrentaron inglaterra y argentina un partido que estuvo marcado por la polémica expulsión de antonio uvaldo ratín una expulsión que por mucho tiempo no tuvo explicación sin embargo tiempo después el árbitro del partido llegó a manifestar que decidió expulsar al jugador argentino porque le miró con malas intenciones en los otros partidos por los cuartos de final alemania derrotó 4 a 0 a uruguay mientras que la unión soviética se impuso 2 a 1 a hungría ya en semifinales se enfrentaron inglaterra y portugal en un partido muy parejo muy duro donde los ingleses supieron contrarrestar las habilidades de eusebio los locales finalmente se impusieron por el marcador de dos goles contra uno mientras que en la otra semifinal alemania logró superar a la unión soviética también por el mismo marcador 2 a 1 la final fue épica y muy polémica el conjunto alemán fue el primero en abrir el marcador a los 12 minutos sin embargo los ingleses reaccionaron rápidamente y a los 18 igualaron el juego a partir de ahí el partido se volvió muy parejo hasta finalizar el primer tiempo en la complementaria inglaterra logró ponerse al frente a los 78 minutos los minutos pasaban el desenlace final estaba a punto de llegar y el público comenzaba a festejar el campeonato mundial sin embargo alemania logró empatar a los 90 minutos de juego y el partido se definió en un tiempo extra ya en el minuto 101 de juego se vivió uno de los momentos más polémicos en la historia del fútbol fue cuando un remate del conjunto inglés pegó por el travesaño y el balón cayó sobre la línea de juego los árbitros convalidaron el gol sin embargo hasta hoy día se sigue dudando si la pelota traspasó o no la línea de fondo incluso se desarrollaron estudios científicos para determinar esa situación muchos alegan que esa pelota nunca pasó la línea de fondo sin embargo esa incógnita perdurará por siempre pese a ese revés alemania se volcó plenamente al ataque intentando empatar otra vez el partido pero los ingleses aprovecharon esa situación y lograron convertir el cuarto gol de esta manera y con un 4 a 2 final inglaterra levantó por primera vez la copa del mundo no te pierdas el próximo capítulo donde estaremos hablando del mundial de méxico 1970 catalogados por muchos como el mejor mundial de la historia